Bueno mis amores, les cuento que ayer pusieron una publicación que hoy se la pusieron ayer en Confilo. Ay, ya cumplí mis sueños, salí en Confilo, miren. Aves de rapiña que vuelan por el entorno digital. Esos son estos personajes. Oportunistas, pedidos de intervención, chistes de muy mal gusto, burdas, tergiversaciones que buscan inculpar a las autoridades o generar pánico. De todo eso hemos visto en los últimos días. Ay, pero qué envidioso es este niño. Qué envidioso eres. Tú con tu mente a la pinta. Claro papi, aves de rapiña si ustedes no paran de alimentar a uno con sus estupideces y sus cosas. Ay, salí en Confilo, qué honor, Dios mío. Un sueño más cumplido. Gracias Confilo. Yo les me acordaba que esa gente existía en... La de papel sanitario que se debe ahorrar, Canel, contigo. La me cu...